el tema de hoy es atendiendo un corazón roto básicamente lo que yo pensaba era acerca de duelo acerca de qué pasa con las relaciones románticas cuando terminan porque tiene rato que no habla de eso hace poquito alguien me hizo ver que tiene desde ese episodio legendario mágico 38 de mi podcast que no hablo acerca de este de truenes cierres duelo y demás entonces pues como que ya hace falta y se me ocurrió hacer y pues pasa lo que pasó hoy en méxico entonces es este también como que dije hay este rayos está muy este intenso ahorita el tema no lo voy a cambiar no voy a dejar de hablar de esto pero voy a hacer un par de acotaciones este aquí en cuero un poquito que sincronía no el tema si estaba planeado desde hace un par de semanas pero el ovni me lo puse muy este lo no me lo puse muy intencionalmente y ahorita vamos a hablar de esto del duelo y demás pero hice un reel acerca de esto lo voy a subir mañana no tengo mucho contexto no tengo no voy a dar una información una información una opinión ignorante de lo que está pasando este pero lo que sí sé es no sé si tiene con este recargo específico no lo conozco pero para que no sepan este jesús y el baena fue magistrade de no sé si es un es un es un es un es un cargo político y pues para mí era bien padre verle porque era como este esta representación de decir no mames o sea sí se puede y pues el jaime chiquito este pues le hubiera encantado encantado tener algo así y pues no pues no entonces no conozco información del caso no sé exactamente qué pasó entiendo todo lo que está sucediendo magistrada electoral gracias este pero lo que sí puedo hacer lo que sí quiero hacer es al menos estar aquí y hacer esto porque es parte de quien soy yo cada una de las cosas que tú ves en mi OVNI tiene una historia en mi queerness este y he estado utilizando varios como varios detalles en mis videos ha habido lives en los que sí he usado todo el OVNI he hablado de eso también este ¿qué pasó en México? una magistrada o la única magistrada de este electoral no binarie queer fue allá allá de sin vida es que yo es que no sé o sea yo no sé qué pasó fue esa la noticia dice fue allá de sin vida no lo sé o sea no sé qué significa eso o sea sí sé qué significa pero entiendo como que se está yendo y probablemente sí sea una cosa política de odio que me da mucho miedo entonces este siento feo y pienso ¿qué puedo hacer yo? no voy a entrar a un debate político no voy a hacer o sea yo lo que puedo hacer es seguir siendo yo y representándome aquí y platicándoles que pues a veces sí me da miedo o sea a veces veo eso y digo pero sí me da miedo sí puedo ser un target sí puede estar culero sí este sí me da miedo y voy a hacer un reel voy a subir mañana ya hice un reel hace ratito que voy a subir mañana en el que les cuento la historia de una persona que en una asesoría me dijo que le gustaba mucho cómo me veía y cómo me relacionaba y todo y me dijo este así de ay yo también quiero le dije no 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 porque vivía en un país en un estado en una ciudad muy particular con una familia muy ortodoxa en un lugar muy riesgoso no tenía forma de este de mantenerse económicamente le dije es que si tú haces esto hoy te vas a poner en peligro bien cabrón o sea también considera que habemos personas que tenemos ciertos privilegios que de cierta forma nos pueden proteger entre comillas porque claramente alguien puso si eso le pasó a él con un cargo público a ella con un cargo público la gente para nosotros ajá este pero yo tengo el privilegio de que si me despinto las uñas me bajo el bigote me quito los lentes me pongo una camisita me quito el arete y hablo así este paso como heterosis ahorita pues parece que no pero podría ya no quiero afortunadamente no tengo que hacerlo pero cuídense cuídense mucho porfis porfis y acuérdate que si es importante ser auténtico auténtica auténtica y tu interioridad física emocional psicológica es lo más importante lo más importante para mí la la clave ha sido enfocarme primero en construir un lugar seguro para entonces poder dejarme ser todo esto que soy yo les digo gracias o sea yo tengo el gran privilegio de que en redes el 99% de las veces que yo hago algo así o que es algo así o que por ejemplo soy yo yo recibo mucho amor mucho acompañamiento y es maravilloso maravilloso o sea la cantidad de hate que yo he vivido en redes ha sido muy pequeña que bueno porque no lo aguanto mucho y yo estaría este pero si anyway bueno mañana les subo el reel practicándoles un poquito más de eso pero quería como atenderlo ahorita y ya vaya muy gracias por lo del ovni este si me gusta mucho uy si les contar un gusto contar la historia de cada elemento de este ovni cada pin tiene una historia esta peli tiene una historia el cuero tiene una historia el arete los anillos todo este pero gracias 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 por acompañarme por hacer este lugar este este lugar seguro al menos aquí ahorita en este momento aquí estamos tú y yo y pues nos acompañamos eh sí pero bueno este gracias por recibirme ahora sí vamos a darle ese reel puede poner en tu integridad en riesgo y espero que no o sea pues algo así pero pues no es como que es la primera vez que es algo así eh gracias peli el tema de hoy es acerca de quiero hablar acerca de 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 duelo estaba hablando acerca de quiero hablar acerca de tener una relación y sobre todo pues que es que te tengo este te tengo una noticia tengo una noticia estaba haciendo este estaba haciendo contenido nuevo que ya les platicaré ya verán pero esto es un contenido nuevo y parte de lo que encontré fue la una propuesta de que cuando empiezas tu relación no sé no sé qué tanto me has seguido tú hasta ahorita pero algo que yo hago cuando empiezo una relación hago tres cosas uno digo tú qué quieres digo yo quiero esto tú qué quieres ya que vamos por ahí número dos eh hago una cosa de de compatibilidad no es un test como de revista es una es un ejercicio para explorar precisamente tú qué quieres y yo quiero eh y hay un rubro que yo nunca había que yo nunca había este considerado y que voy a empezar a considerar a partir de ahora que voy a agregarle al smorgasbord y a la libreta de cómo diseñar la vida la relación que quieres el apartado de cómo quieres que terminemos nuestra relación y si tu respuesta es no pero pues es que no quiero que terminemos tu relación va a terminar tu relación va a terminar y no hay nada que puedas hacer al respecto para evitarlo pero si puedes platicar acerca de cómo quieres terminar porque eso va a suceder y está cabrón está cabrón brismaje cómo estoy saben qué la verdad estoy enfermito estoy enfermito pero aquí estoy de pie como un árbol pues no puedes y es difícil hablar del final a mí no me gusta nada ahorita aparte de yo estoy llevando ahorita una crisis de qué crisis se tiene a los 37 40 este qué crisis me toca porque abrazos concesores este en la que de pronto digo de la mediana edad en la que le decía a Denver hace ratito que me está comiendo el tiempo de pronto me caché ahorita que fuimos a Vallarta y que regresamos y demás y digo es que es que necesito necesito hacerlo todo y no me da tiempo y es que me voy a morir y qué voy a hacer y y y y y empiezo a querer hacerlo todo y entonces ya ya me está quitando a está haciendo un límite entonces quiero hacer todas las cosas del mundo mundial este y pues también pienso que esta relación que tengo con Denver por ejemplo estamos en la etapa de de explorarla todavía y siempre es entonces ya llevamos un mes juntos aquí en México la semana que viene se regresa a Denver yo me voy a Los Ángeles y luego me voy con el Denver otro mes y pues de pronto digo es que y luego y entonces en enero qué vamos a hacer y la 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 pero pues también necesito pensar que existe la posibilidad que terminemos existe la posibilidad de que termine con Marco existe la posibilidad de que empiece una relación nueva y termine esa también es más ¿sabes qué? te estoy mintiendo es una certeza que vamos a terminar solo podemos hablar de cuándo y cómo pero de qué no y entonces me puedo pensar en cómo han terminado mis relaciones anteriores porque fíjense por ahí dicen ay vive el presente vive la hora sí eso no va a evitar que el futuro llegue y yo no quiero dejarle toda la chamba al Jaime del futuro porque pobrecito la neta Jaime del futuro en ese momento cuando ya esté terminando Jaime del futuro no va a tener muchas cucharas seguramente va a tener mucho dolor tristeza seguramente va a tener miedo seguramente lo último que va a querer hacer es sentarse a revisar herramientas de comunicación y cómo hacerle para negociar y lo único que va a querer hacer es llorar y decir porfis no te vayas porfa no me dejes o no me quiero ir señor Stark no me dejes y yo no quiero dejarle a ese Jaime que va a estar así de jodido toda la chamba que puedo empezar a darle o ayudar a hacerle uy ¿tú qué quieres? ¿por qué alguien se escuda en fluir en lugar de comprometerse? también te puedes escudarte en comprometerte no, 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 no es que sabes que Jaime yo no voy a hablar de que terminemos la relación porque yo sí me comprometo y como me comprometo nada va a cambiar es no es comprometarse necesito saber cómo anda a qué hora como para estar preparada y para fluir same same, same, same ¿cómo hacemos eso? pues vamos a hacer lo que les parece si lo exploramos juntes este ¿cómo sería ayudar a mi vida del futuro ayer con eso? se me ocurre hacerlo de la siguiente forma a ver qué te parece se me ocurre contarte algunas de las formas como yo he terminado mis relaciones anteriormente y quiero que me acompañes como a desmenuzar qué sí me funcionó qué no me funcionó y qué de eso sí estaba en mi poder y qué no estaba y qué no estaba en mi poder porque aquí voy a hacer otro paréntesis otro paréntesis es que el compromiso es de dos personas estoy en desacuerdo contigo este el compromiso para mí como yo lo estoy en desacuerdo porque tengo una definición diferente no quiero que tú estés mal el compromiso para mí es saber lo que yo quiero y puedo darte y ofrecértelo yo me comprometo a esto eso es mi compromiso y no depende de ti porque si lo voy a tener de ti entonces no es compromiso te estoy ofrecido te estoy pagando por hacer lo que yo quiero que hagas este ¿qué hacer cuando se te acaban todas las cucharas? estoy muy cansada y además mi esfuerzo me agota terrible scrollear TikTok y enfocarte en videos de gatitos y perros no en cosas feas este ajá entonces les decía ¿qué? ¿les interesa? ¿les parece hacerlo así? ¿tienen otra idea? yo no he hecho este ejercicio ahora se me ocurrió mientras platicaba con ustedes y dije creo que estaría padre hacer este ejercicio y pues también yo me llevo una tarea me llevo como un poquito de la de la procesación compromiso entre ambos es acuerdo mutuo es que un acuerdo depende del compromiso este a ver entonces vamos vamos al pasado acompáñenme a una jornada al pasado donde Jaime tenía 19 años 19 años hace muchos miedos a sus 19 años Jaime tenía una relación con una persona que le llevaba 12 12 12 15 ah algo así Jaime estaba 19 y el güey este tenía como se conocieron es una historia mucho más larga hay literalmente una carta con ya se platica esa historia que para colgar la rosa hizo así ajá ajá anyway fue una relación muy fea fue una relación muy disfuncional que yo sufrí mucho muy al final muy terrible de mi parte repetition ya este y cuando empecé a pensar en terminar con él yo sentía una angustia una angustia que se me cerraba la garganta no podía respirar y entonces yo yo pues me quedaba y yo me acuerdo que sufría y sufría y sufría y yo llegaba con mi mamá y lloraba todos los pinches días ya al final de la relación que duró como dos años y medio todos los días yo llegaba a llorar con mi mamá y me decía es que no puedo dejar mi mamá y mi mamá muy amorosa y empática y amorosa me decía está bien no lo dejes eventualmente este eventualmente el dolor va a ser tanto que no vas a tener opción y entonces salí compré unos lentes de la compasión y dije y entonces se me está como y entonces dije pues sí ya la chingada pues ya me quedé más tiempo en esa relación culera y entonces les voy a decir esta frase esta frase que va a ser parte de algo que voy a hacer en el futuro de contenido pero será ese spoiler desde ahorita porque pues ya saben que Jaime no puede no puede no spoiler me di cuenta de que aparte yo estaba evitando decirle que me molestaba que me sentía mal que estaba triste que estaba enojado que me sentía poco amado que me sentía poco importante que no puede superar que me hubiera puesto el cuerno que me mintiera que me dijera que estaba loco la 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 yo no tenía yo no quería tener esa conversación porque qué tal que tengo esa conversación y terminamos entonces yo estaba evitando tener una conversación que no quería tener para proteger una relación que yo no quería revisa el nivel de chamba y energía que implica te lo voy a repetir con todo mi esfuerzo y toda mi energía estaba en evitar una conversación porque evitar esta conversación protegía una relación que yo no quería así de culero estaba el asunto y pues estuve y estuve y estuve y estuve y estuve hasta que un buen día no pude más no pude más o sea realmente fue esperar hasta que dije no puedo aquí dicen pero tal vez no conocías otra cosa yo no conocía otra cosa en ese tiempo Jaime de 19 años toda la razón yes hizo lo mejor que podía con lo que tenía Jaime ahorita ya le gusta desear a veces wey 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 please este entonces me acuerdo que ya un día en la madrugada me acuerdo que estábamos en la esquina de Benjamín Franklin y patriotismo este estábamos discutiendo y yo le dije ya no puedo más hasta aquí no voy a seguir no voy a seguir hasta aquí y él me vio y me dijo ¿estás seguro? yo no estaba seguro no estaba seguro pero dije sí le mentí para terminar con él le mentí sí estoy seguro de que no quiero seguir contigo ok y lloró y lloré y entonces como muy muy buena escena de mi vida era una mañana nublosa entonces estaba como había como neblina en la madrugada y empezó a caminar hacia lo lejos y bueno yo sentía que me moría estaba congeladísimo y dije no voy a poder no voy a poder y entonces le llamé mamá y le dije acabo de hacer esto y no puedo con esto estoy a nada yo ya no estoy a nada de correr estoy a nada de correr a decirle please intentemos una vez más yo la cagué y mi mamá me dijo en este momento agarras un taxi y te vienes para acá ahorita y mamá y pues ahí voy en el taxi entonces esa es mi segunda historia de Tour de NL Jaime la primera no es para este live esa es mi segunda historia de Tour veamos que hizo Jaime para poder terminar esa relación que le sirvió y que no le sirvió es más es más si mi mamá es amorosa y sin ella no estaría donde estoy ahorita bueno porque ella me hizo pero también me la puedo adicionar este entonces uof uof entonces le contaste al taxista no historia del taxista fue cuando yo estaba el taxista estaba muy enfermo y me dijo no te puedes morir en mi taxi pero bueno es otra historia este a ver vamos a hacer un ejercicio si están de acuerdo y si no no te preocupes entonces que se roba by the way antes de hacer el ejercicio les tengo que presumir porque obviamente el reel lo estoy haciendo sentado porque pues es lo que hay pero mi ofni también lleva van a no sé si pueden ver la es hermosa es moneda pero bueno en el rubro de mañana se va a ver la falda este ajá anyway entonces a partir de esta de esta historia que les acabo de contar ustedes identifican que hice yo para poder terminar esa relación ¿qué hice yo para poder terminar esa relación? a ver ven toqué fondo sí es un concepto muy bonito pero ¿qué es? o sea ¿cuál es la acción? mentir uno mentir dos esperar a que se ponga muy feo ajá selena invertir muchas muchas cucharas apoyarte en alguien querido mentir sí fíjense yo ahí identifico dos cosas dos cosas te amaste más a ti híjole no lo sé no lo sé yo en ese momento te puedo decir que yo la amaba más a él de lo que me la amaba yo pero nomás estaba bien cabrón o sea este entonces sí así es el primer el primer coso ser valiente híjole no lo sé luego hablamos de valentía dejar de tener miedo no de tener un chingo de miedo si yo me fui con todo de pinche miedo entonces uno mentí mentí y dos me apoyé de alguien esas fueron las dos cosas que yo utilicé ah bueno tres no de hecho mentí mucho porque también mentí diciendo que sí aguantaba más que no era para tanto me gusta mucho cuando dicen así como es que te amaste a ti y fuiste valiente y este y te pusiste como prioridad no no es tan poético no es tan poético yo estaba tanto dolor tanto sufrimiento que fue el único momento en que pude mentirle a la persona y decirle no quiero estar contigo y pude agarrarme de alguien que me sacó así me jaló y solo así por los los dioses del Valhalla eso es mentir sí decir algo que no es verdad es mentir entonces te vi en vallarte ¿y por qué no me saludaste? ajá tampoco creo que yo no me gusta romantizar tanto estos conceptos porque se vuelven inalcanzables el día que pueda rendirme ante mi incapacidad de poder aceptar el amor del otro que es doloroso y poder verme al espejo y decir yo te amo más a ti de lo que además puede amarte porque el amor verdadero se pretende en ti mismo entonces seré valiente poner el límite si podré elevarme en un lugar de reconstrucción este antinarcisista contacto cero lo ponen ascendiente en apego seguro pero hasta entonces seguiré aquí por eso no me gusta romantizarlo tanto o sea pues le mentí para irme y mi mamá me ayudó eso fue lo que bueno este las consultas sí en el link de mi perfil este ajá dos eh ¿qué de eso quiero hoy si hoy yo hablo con Denver o con Marco o con algún amigo o amiga amigue ¿qué de eso quiero utilizar para terminar la relación con esa persona? ¿quiero mentirle? sí ¿qué? ¿qué? Jaime no tienes que decir no porque la honestidad no porque quiero mentirle quiero mentirle porque me da mucho miedo la confrontación me da mucho miedo ¿qué tal que no me dan las cucharas en ese momento? entonces no lo sé que lo vaya a hacer no lo sé pero pues igual y sí ahora no es mi no es mi opción top pero no lo descarto ahora apoyar en alguien más súper sí y ahí sí es algo que desde entonces he estado trabajando todo el tiempo ahí sí para que vean fue de esto gracias eso sí en ese momento me di cuenta de que lo que necesitaba yo definitivamente era alguien de quien agarrarme en ese momento fue mamá posteriormente fueron amigues un terapeuta y desde entonces no he soltado mi red de apoyo y la construyo y la construyo y la construyo una cosa o sea como o sea yo no no estoy promoviendo el poliamor cada quien nada lo quiera su chingada gana de las cosas que digo la verdad sí un punto del poliamor es que es bien bonito que termines con una persona y tienes a otra persona que te ama románticamente que te acompaña no se sustituyen duele un chingo muchísimo y en duelo se pasa igual pero pues está bonito que alguien más me acompañe también como mis amigues también pero por ejemplo cuando terminé con uno de mis exes este literal me acuerdo que fui a dejarlo a su casa terminamos venía de regreso en el teléfono de Blanc Marco con quien vivo hace 10 años y le dije acabo de terminar con fulano y me sentó muy triste y me dijo yo sé sé que lo amas mucho sé que es muy importante para ti vente para acá eso es como un trend este vente para acá y llegué y me abrazó y me dijo cuéntame qué pasó aquí estás yo aquí estoy yo te amo y está bien que estés triste te voy a acompañar en tu duelo bla 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 me pasó lo mismo y después de una ruptura descubrí que mis primos eran una red de apoyos que bonita qué bueno ay gracias Germán este ya me chivé pero gracias ok este ajá ahora ese es mi primer esto lo platicé con Demer y con Marco no pero fíjense aquí hay algo interesante yo con Marco yo con Marco ya pasé o sea junto con estando con Marco él ya me acompañó en cuatro rupturas yo lo he acompañado a él en dos o tres no sé si son dos o tres entonces afortunadamente yo he podido conocer cómo es Marco en un duelo lo que necesita él en un duelo porque lo he acompañado y él me puede acompañar a mí y es bien hermoso ahora eso no quiere decir que ya me puedo hacer pendejo y no tener la práctica de oye cuando terminemos que quieres con quién se queda el perro pues no está cabrón todavía no llegamos ahí este ay te marquitó el amor no te había visto te amo te voy a dar un momento de ti este con dos con Marco fueron dos sí dos sí dos este por ustedes dos que van por el amor no a mí no me eches a mí no yo yo no cuando me dicen a quién le recomiendas por el amor a quien quiera que nuestra señora Cosmos les acompañe este entonces este tipo de pláticas o sea este ruro que les digo de empezar de que quiero incluir al empezar una relación nueva no va a evitar que me sienta mal pero sí me doy cuenta que siempre le dejo toda la chamba al Jaime que está dolido sin cucharas y demás hola Ariel saludos abrazos este ajá ¿cómo van? ¿qué opinan? ¿cómo? cuéntenme ustedes a ti mientras o sea si quieres no tienes que hacer lo que papi soy este ¿qué te funciona a ti o qué te ha funcionado a ti en tus relaciones anteriores al terminar porque es atentamente probable que al menos has terminado una relación una relación entonces qué de lo que hiciste te sirvió ojo no qué estuvo bien qué te hizo feliz qué te llevó a mentirre de apoyo yo no te estoy diciendo qué hacer gracias este empedar híjole ahorita Carolina si se me olvida recuérdame de hecho te voy a contar que eso me sirvió una vez este a ver a ver vamos a ver qué dicen por aquí trabajar contacto cero distraerme trabajando fíjense distraerse está bien no sé si eso no estoy diciéndoles qué les ayuda después de terminar les estoy preguntando qué les ayudó a terminar o sea a tomar la decisión o en el momento que se tomó la decisión en ese momento que fue esto funcionó y esto no me funcionó esto si quiero esto no quiero llorar y llorar yes llegar a mi límite yes pero cómo es tu límite cuál es tu límite decirle a mi papá para comprometerme a terminar mi relación a mi ex eso funciona muy bien eso está muy padre me ayudó el enojo y el emberrincharme es que también o sea el poder enojarme a mí me ha ayudado cabrón cabrón a mí me ayudó a enterrar simbólicamente a esa persona simbólicamente este ajá ajá mi psicóloga me preguntó para qué lo quería todavía en mi vida no tuve respuesta yo sí y aún así dijo no ir a buscarlo me terminan siempre entonces no juego esto que voy a decir no te lo voy a decir a ti porque no te conozco voy a hacer una aseveración así al universo o sea no es para ti a ti te conozco pero personas en el universo personas en el universo que a quienes siempre les terminan ¿qué te hace que te quedes tanto tiempo con alguien que no quiere estar contigo tal vez eso no es cierto para ti tal vez sí otra ¿cómo es eso? ¿cómo decides quedarte en relaciones con un patrón en el que las personas no o sea en el que la persona se va se va se va se va se va te quedas porque quieres porque no quieres que se vaya te esperas a que te viene mejor y pues no digo nada consultas privadas en el link en mi perfil la falta de amor propio no 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 es falta de amor propio no el hecho de que estés en una relación que te duele que es triste no es falta de amor propio porque eso haría que fuera tu culpa y no es tu culpa rendirme ante el hecho de que yo nunca habría que cambiar y también entender que amar no es querer cambiar al otro yes confiar en que todo bien y solo es ansiedad porque es familiar la detox de los clichés hippies que haces es que saben que también algo que si a ti te sirve te sirve y se vale súper de acuerdo a mí lo que de pronto me cuesta trabajo a mí lo que de pronto me cuesta trabajo es eh cuando se vuelve algo que nada más es rejonjitado sin masticarlo ah falta de amor propio sí 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 porque eso eso me eso bien la tele ay es que era narcisista sí sí porque un tiktok decía eso sí pero pero ya lo masticaste qué estás haciendo tú ahí o sea qué qué hiciste tú y qué vas a hacer diferente después y qué significa eso para ti porque luego es qué significa falta de amor propio ah pues que no me quiero no te quieres no o sea sí sí me quiero entonces pues es que es que hay que masticar la información hay que masticar la información también esta este Jaime ¿por qué corazón roto que esto está estamos hablando de corazones rotos eh estoy muy antojado eh porque se te moronas en lugar de pensar que merezco el pastel entero o al menos un pedazo chingón ¿me permites tomar eso que acabas de decir para refrasearlo solo que no quiero invalidar tu experiencia porque el conceptualizarlo así te funcionó y me da muchísimo gusto porque claro que te mereces el pastel completo claro que mereces lo que quieres y que necesitas súper sí entonces quiero decir algo acerca de eso pero no es acerca de ti porque yo soy cuidadoso con eso entonces me avisas si estás de acuerdo con eso a ver quién dijo voy a esperar a que me conteste que si sí pues sí no perdón entre masticar el pastel está hambre a ver es mi arte de Black Lady no me conteste entonces voy a asumir que ya te juites y que sí entonces algo que me pasa a mí con la analogía del pastel de recibir moronaz es que y otra vez es como esta cosa que les digo de que mentir me sirvió mentirle decirle no quiero estar contigo me sirvió y si te sirve y te cuida pues este por eso no quiero que nos invaliga tal vez mi pastel son moronas para ti y está bien es más tal vez mi pastel te hace daño porque eres alérgico alérgica alérgica a las fresas y eso es bien fresa el hecho de que tú no sientas no te sientas a madre no te sientas que te doy todo ese pastel no necesariamente implica que yo no te estoy dando pastel sino que es un pastel incompatible che pero ¿qué pasa cuando el otro no te comunica nada y de un día para otro él te deja yo no elegí estar en ese lugar nunca lo supe hasta el final nunca te comunica nada y de pronto desapareció no es tu culpa que te deje y tú no puedes hacer nada diferente y ese pastel que te dio y te hace daño ¿verdad gente? ¿a quién sí le hace bien ese pastel? pero la analogía del pastel siempre me lleva a pensar que mi amor es hermoso delicioso dulce y perfecto y precioso y tú eres una morona rata de los patas que me lleva a un lugar de superioridad moral y lo peligroso es que entonces como yo estoy bien porque yo soy de pasteles buenos y tú estás mal porque tú eres moronas voy a ir con alguien más y de pronto resulta que también es de moronas qué coincidencia y voy con un tercero y hay que también su amor es que esta gente ya no se quiere comprometer sí o sea yo voy con mi pastel por la vida y todo el mundo está mal porque sí como les decía uno yes dos ok si todos tus novios novias novias hacen lo mismo algo estoy participando yo ay photoshift si es cierto feliz cumpleaños gracias por recordarme me acuerdo que te lo pedí gracias por recordarme muchas felicidades este ay claudicorio qué buena foto este ¿qué? ah sí me distraje bueno ya ¿qué? ajá regresemos al punto original sí entonces es de estas cosas por eso que hablar de esto hoy porque me doy cuenta que es un tema al que yo leo yo mucho y es algo que va a suceder vamos a terminar cómo quiero terminar contigo ojalá no suceda pronto ojalá no suceda pronto ojalá suceda de forma bonita ojalá suceda por no sé yo he tenido si he tenido separaciones bonitas amorosas si has tenido una pero si has tenido entonces justo puedes empezar a ver cómo quieres ayudar a esa ese tú del futuro que va a necesitar tu ayuda porque ese esa tú del futuro va a estar con el corazón roto triste enojado desesperado cansado y no le puedes dejar toda la chamba a esa persona cuando tú ya sabes que va para allá no se pares ¿te lo quieres? y by the way también de paso te recuerdo que puedes empezar a entrenar herramientas de resolución de conflictos el 30 de noviembre voy a dar un webinar de conflictos comunes en pareja y cómo resolverlos vamos a ver comunicación asertiva empática no violenta negociación reparación un poquito de reparación pero básicamente es el conflicto va a suceder vas a tener pedos con tu pareja no lo puedes evitar pero lo que sí puedes hacer es chambearle ahorita para ver qué hacer antes del conflicto para que sea lo más amoroso posible qué hacer durante el conflicto para que no explote y no escale y qué hacer después del conflicto para poder reconectar y que esos conflictos no te suelten no te sepan si quieres aprender a hacerlo puedes ir al link en mi perfil o mis historias y registrarte es una única fecha no tiene fecha de repetición pero si te registras aunque no llegues se te da acceso al video grabado cuando termine y una publicación con alrededor de 30 páginas con herramientas para que puedas ir mejorando esas capacidades de resolución del conflicto para que el día que estés en conflicto con tu pareja no tengas que depender de todas sus cucharadas en ese momento para hacerlo todo bien ajá precio para la comunidad son 14 dólares te incluye el registro en vivo dura casi 2 horas te incluye el acceso al video cuando termine y te incluye la publicación digital en pdf te puedes registrar en mi perfil este y pues ya y pues esperense a registrar somos el 30 y pues vamos a pasar a la sección acústica del live ya vieron 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 el tremendo mashup el tremendo mashup de ese over now slash out of the woods no ma este no pero bueno si estuvo bien claro si es coli me duele la panza pero todo bien si no es de la comunidad son 19 dólares ah y también por cierto si es de la comunidad el miércoles si el miércoles voy a dar un tutorial gratuito acerca de comunicación empática o sea como acompañar sin resolver porque luego me siento mal ay pues esto ay que pendejo verdad pero pues entonces que te digo yo te voy a decir que decir eso es gratuito para la comunidad puedes registrarte en el canal de instagram voy a subir el link después del live o en el grupo de facebook ah mi panza tengo este una recaída ah si gracias Carolina bueno les voy a hacer como un pequeño lo que voy a pedirles que vamos a hacer un round de este de preguntas y respuestas así como lo más rápido que podamos para contestar muchas muchas pero mientras piensan su pregunta quiero contarte a ti Carolina personalmente esa vez de la peda una relación que terminé que modelé un chingo estaba que no podía con mi existencia y en una de esas hablando con mi psiquiatra me dice ¿y ya le lloraste? yo es que ¿qué onda me estás haciendo cabrón? y me dijo no, no ¿ya le lloraste? ¿ya le lloraste? no pues es cosa sí pero pues ya sé que se me rompió mi pala este pero ya sé que que pues es era lo mejor nosotros lo decidimos y fue la 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 y me dijo mira yo no te voy a recomendar clínicamente que te vayas a empedar con un amigo pero te recomiendo que te vayas a empedar con un amigo me dijo pero ve con alguien y pídele oye quiero llorarle así cabrón telenovela paquita la del barrio Taylor Swift lo que tú quieras le entras o no le entras y yo dije entonces la de un amigo que quiero mucho le dije oye me dejaron un tarea entonces me compré una botella de whisky fui con mi amigo ahora paréntesis yo soy muy consciente de mi consumo de alcohol porque tengo mucha tendencia a las adicciones por historia familiar y soy muy cuidadoso uno dos este amigo es de completa confianza y su rol era cuidarme y acompañarme tres le dije quiero pedirte que me escuches quiero contarte mi historia una y otra y otra y otra y otra vez no quiero soluciones no quiero consejos solo quiero empatía quieres puedes y me dijo pues véngase me fui a su departamento con una botella de whisky me tomé creo que dos copas como tres cuatro horas bueno yo contaba la historia y lloraba y contaba la historia y lloraba y todo este tiempo aquí lo que me funcionó no fue el alcohol lo que me funcionó fue la empatía el poder sentirme que alguien me acompañaba en ese lugar oscuro sin tratar de sacarme sin decirme ay no pasa vamos a distraernos era un cabrón fue sí aquí estoy está culero te acompaño y le entro y no me muevo y no me voy y aquí te tomo de la mano eso eso me ayudó un chingo justamente el tutorial gratuito del miércoles les voy a platicar la herramienta que utilizó él como comunicación empática para acompañarme sin decirme qué hacer y si no tienes nadie para eso pues consigues alguien a ver ahora vamos a darle a los a las preguntas ojo no te estoy diciendo que te vayas a empedar lo que sirve no es la peda lo que sirve es el contexto ok dice qué límites puedo poner cuando por algunas circunstancias no puedo implementar el contacto cero o no siempre el contacto cero es necesario no no siempre es necesario y más bien hay que ver dónde sí puedes poner límites y a partir de ahí ves qué quieres y puedes hacerlo porque no puedes ser ay no voy a hablarte eres mi jefe o mi compañero de trabajo pero pues ya voy a hablar no entonces si te tengo que hablar mi límite es cómo te voy a hablar qué te voy a decir ahí están los límites recuerda que los límites son acciones que yo realizo para cuidarme cuando para cuidarme ¿no va a recargar papitas? ok yo quiero papitas perdón me duele la panza mucho 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 lo que voy a hacer Jaime ¿qué opinas tú de contacto cero? ¿me va a doler la panza más todavía? más y más y más ¿podrías contar tu historia del primer acercamiento al poliamor? ¿sabes qué? ¿sabes qué? hola ¿tocaron el tema de magistrade? sí por eso empecé el live con eso porque sabía que íbamos a platicar acerca de eso mañana voy a ser un reel y pues aquí estamos no sé si he contado esa historia como tal sí sí ahí tengo una episodio en mi podcast que se llama si duele ahí no es ahí la cuento gracias Lorena ya también no porque soy un hombre macho cisgénero que no va al doctor hasta que se esté muriendo es una introyección que me cuesta mucho trabajo de construir y pues me espero y me espero y me espero y ni porque tengo veterinario en casa le he dicho me duele mi qué técnicas puedo aplicar para dejar de esperar una disculpa por alguien que te hirió técnicas no sé o sea cuando pienso técnicas pues es que mira lo que puedes hacer mira lo que haces es tomas un papelito en ese papelito vas a escribir eso que te hizo que te dolió y atrás le vas a poner este discúlpate esto lo puedes hacer hoy o mañana la noche que tú quieras pero que sea en la noche lo vas a doblar y lo vas a guardar en un zapato y este pues ya no sé si si me avisas pues no sé como técnicas o sea no es una técnica es para mí me importa mucho saber que la disculpa no repara o sea es no es a ver me retracto y reflaseo la disculpa no es la única forma de reparación y lo que yo hago es ponerme a pensar tú me apretaste aquí y me duele mucho y necesito que tú me sobres aquí para que se me cure ten mi mano otra vez ay no tienes que sobarlo para que se me quite ten mi mano otra vez eso es lo que yo veo en o lo que veo mucho en esta idea de necesito que la otra persona repare a veces no van a reparar a veces no hay reparación a veces a la persona le va a valer verga si le va a valer verga la reparación a mí me encantaría que mi ex hay una canción que sale de Missy Peters maravillosa que amo que empieza diciendo estoy un poco estoy reforzando estoy un poco frustrado de que no dijiste feliz navidad para regresar conmigo y pues sí todavía te queda año nuevo pero pues ya después de año nuevo ya no voy a aguantar a tu mamadas así que tienes cinco días para venir a convencerme y a veces pienso así porque digo híjole si mi si mi ex hoy para navidad o no hoy pero para navidad me dijera ¿sabes qué? si la turba cagué si fui bien pinche culero y si hice todo esto quiero reparar híjole necesitaba que me me dijera Jaime súbete al taxi y te vienes para acá porque 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 claro que quiero esa reparación pero no quiero esa reparación porque quiero la reparación quiero esa reparación porque todavía hoy me cuesta mucho trabajo creerme y validarme que mi dolor es real y que mi dolor fue real y como él me decía que no y que no y que no y que no necesito que él me diga que sí para decir sí es cierto sí es cierto pero pues no va a llegar no va a llegar entonces esa herida no la va a reparar nadie más es más esa herida la reparación que necesita gracias ay me dije vea que me digan que estoy guapo estoy muy contento por validar mi loop este siento bonita se me hace como calientito aquí en el pecho me chapeo un poquito este sí justamente me siento mejor así lo que a mí me repara esa herida es la validación sí que él me dijera si fui un culero contigo así pero no voy a depender de que la persona que me apretó la mano muy fuerte me la apretó no entonces me valido yo valido a otras personas pido validación a otras personas de hecho de hecho esa historia esa historia este la conté completa en varios varios episodios del podcast varios episodios del podcast entonces échale un ojo pero bueno Karen hola Karen tuve miles de Karen ¿cuál Karen eres? ajá va ok unas preguntas más cinco preguntas más vamos a darle cinco preguntas más cinco preguntas de YouTube o de Instagram o de TikTok de donde vengan uno ¿cómo sentiste suficiente después de que la persona no eligió estar contigo pero que sí le gustas? te voy a decir lo que pienso yo no tiene que ser lo que pienses tú yo acepto que efectivamente no soy suficiente para esa persona y está bien yo no tengo que ser suficiente para esa persona porque además yo para mí no es suficiente alguien que necesita a alguien que no soy yo Jaime en tus historias comentaste que el 69% de las peleas no son resueltas ¿por qué? porque somos personas diferentes y nuestra personalidad es diferente y hay cosas que nunca van a cambiar y van a estar así pero eso no quiere decir que tiene que ser un pedo o sea por ejemplo ahorita te puedo decir que estoy casi seguro que mi chamarra está en la silla del comedor cosa que marco le molesta y está cabrón otra cosa por ejemplo este yo si pones comida en el refri para mí me va a desaparecer para siempre no lo voy a ver y nunca lo voy a cambiar puedo intentarlo y he hecho cosas y demás pero ese tipo eso no va a cambiar sabes que si puede cambiar encontrar una forma de aceptar que existe porque no es no negociable y yo no puedo pasar todos mis días así ay no agarre mi pinche suéter ay es que el pinche suéter ay es que la comida ay ay y yo sé que no va a cambiar pero realmente es algo en nuestra relación intolerable no se llegan acuerdos asumiendo que lo voy a hacer que otra cosa podemos hacer y viceversa aquí la cosa es poder aquí la cosa es identificar que es no negociable y que sí es negociable porque por ejemplo para mí un no negociable es yo tenía un roommate que dejaba comida o solamente un pollo así abierto en el sofá no puedo no puedo con la comida sobre todo expuesta como manchosa como no empacada es así en los muebles no puedo habrá gente que para para quienes sean ay pues ya lo quito yo y ya yo no quiero yo no quiero este acaso quieres hormigas porque así es como tienes hormigas bueno ¿qué hacer si alguien dice que no es suficiente para mí pero ya le he dicho que quiero estar juntos dile no me importa lo que tú pienses yo quiero estar contigo aunque tú no quieras o sea lo que tú me ofreces a ti no te acomoda tú no estás cómodo cómoda cómoda con lo que me das a mí no me importa tu comodidad me importa lo que yo quiero y yo quiero estar contigo puedes decirlo este por ahí escuché nunca buscan algo mejor solo algo más fácil super sí yay super jazz ¿por qué me pasa esto de que no no logro soltar y aún después de años sigo repitiendo todo en mi cabeza no te conozco no te lo podré decir te puedo decir que hay cosas que a la fecha a veces a mí me regresan a mi cerebro le encanta le encanta resolver problemas le mama es la mejor forma que tiene para cuidarme y si veo no resuelto pues va a estar chingue 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 sin embargo no te puedo dar respuesta en un live teniendo unos consejos me estoy chingando la falda con mi brazalete por eso se rompió mi forma este pero sí igual si alguien de ustedes quiere un una sesión de asesoría conmigo puedes ir al link de mi perfil y a generar tu asesoría también te recuerdo que el 30 de noviembre voy a dar un webinar conflictos comunes y cómo resolverlos única fecha y son lugares limitados te puedes registrar en el link de mi perfil en el link de mi perfil y en mis stories este y pues ya toda la información está en el link de mi perfil nos vemos en la semana mañana voy a subir un reel con este ofni completo hablando un poquito acerca de de eso que pasó con el magistrade no voy a hablar mucho acerca de esto porque no es mi área de expertise pero no quiero dejarlo pasar y sobre todo pues creo que es parte de la comunidad y es parte no creo es algo parte de la comunidad y es algo que a mí a mí me impacta porque es alguien por quien yo me sentía representado al menos visualmente entonces pues sí mañana les pongo el reel y a ver cómo me voy con eso este y pues en la semana hacemos otro otro livecito y si es parte de la comunidad acuérdate que el miércoles es un tutorial gratuito de comunicación empática entonces debes registrar en el grupo de Facebook o en el canal en Instagram les mando abrazos cósmicos consensuados y cuánticos ¿Ven? No, no no, 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 no Gracias.